Pues ya lo veis, líderes. Y eso que solo he jugado 20 minutos, ¿eh? Que si no les metemos un paquete que ni el conde le quiero. Woody, hoy ha sido salir y mojar. ¿Tú quieres saber lo que es mojar? Pues vente a mi casa y te hago un traje de saliva. Joder, esto parece una discoteca, tío. ¡Hijero, hijero! ¡Hijero, hijero! ¿Qué no eres, Pagis? Si tienes el mismo pelo, los mismos ojos y los mismos zapatos. Vamos a ver, chaval. Lo único que tengo yo de París es esto. Christian Dior. Dioro macizo. Claro está. No me engañes más, Pagis. Soy el mejor jugador del mundo y tú vas a ser mi novia. Vamos a ver si te lo dejo claro. Soy un tío. ¿Un tío? Bueno, no te preocupes, Pagis. Nadie es perfecto. ¿Pero qué pasa aquí, tío? No te preocupes.